Paul, buenas tardes. Antes de nada, darte la bienvenida de nuevo a Mundo Digital en esta temporada. Y quiero que sepas que no solo te vamos a dar la bienvenida, sino que también vamos a contar contigo todas las semanas para que de alguna forma tú contestes a las preguntas relacionadas con Linux. Pues aquí estoy para ello. Bien, pues Paul, atento a la pantalla que va la primera pregunta. ¿Qué es el escritorio de Windows? Para el que le guste ese tipo de cosas. Tenemos muchísimas aplicaciones y, en fin, ha avanzado muchísimo. Es un entorno de trabajo ideal para uso doméstico, uso profesional, lo que sea. Sí, completamente. Siguiente pregunta. Bueno. Sí, vamos a ver. Ahí hay unos... Si la gente lee por ahí, encontrará a lo mejor algún tipo de información contradictoria. En realidad, la información es un poco... MSI, por ejemplo, decía que se devolvían tres veces más netbooks de Linux que de Windows. Y después salió a la balestra Dell, que es el mayor productor de ordenadores del mundo, que decía que no, que eso no era cierto, que básicamente la proporción era la misma. Lo que sí que es cierto es que los netbooks parece que están mejor diseñados, o Linux está mejor diseñado para los netbooks que Windows, porque Linux te permite una de las instalaciones más ligeras, aprovecha mejor el hardware. Como básicamente todo el hardware de los netbooks, aunque sean de marcas diferentes, es muy similar a todos. Casi todos son Interatom y casi todos tienen más o menos los mismos chips de vídeo, etcétera, etcétera. No hay ningún problema en la instalación. Yo mismo he instalado directamente un mandriba, pero no específicamente de netbooks, sino el mandriba general a un netbook y ha funcionado todo perfectamente a la primera. Todos los botoncitos, el Wi-Fi, la cámara, todo a la primera. Yo recomendaría en estos momentos, recomendaría Guadalinex en este momento. El último que ha salido está muy diseñado para novatos, tiene una instalación sumamente sencilla, está todo en castellano. Todo lo que se ha preconfigurado, todo lo que se puede preconfigurar, se ha preconfigurado. Por tanto, no hay que preocuparse de establecer franjas horarias, establecer lo que es la lengua predeterminada del teclado y cosas por el estilo. Y además, tiene unas cosas muy interesantes que, bueno, sabéis que hay algunas aplicaciones o algunos drivers que no se pueden, por cuestión de licencia, no se pueden incorporar inmediatamente, o sea, no se pueden incorporar de manera predeterminada dentro de lo que es una distribución, porque tienen licencias restrictivas, propietarias, etcétera. Pues ellos lo han resuelto muy bien, poniendo un icono en el escritorio, dice, añadir nuevos drivers, boom, te los pinchas y automáticamente te los baja, te los instala, te los configura y todo perfecto. A mí me gusta mucho el nuevo Guadalinex, la versión 5. Es la que recomendaría en estos momentos, al menos para el novato español. Bueno, yo soy Paul Brown, el director de Linux Magazine, compradlo. Y, bueno, llevo ya casi 13 años utilizando Linux y es lo mejor, es lo mejor desde el pan tostado. Muchas gracias, Paul. De nada, ha sido un placer.